Está nuestro foco para elevar la competitividad de nuestro país. Esta plataforma es una plataforma de microservicios digitales, es una nube de aplicaciones que tiene la función de ser un complementario a todo este esfuerzo y todas estas iniciativas que está haciendo aceptadamente el gobierno federal, pero ya en el tema del privado, ya aquí lo que hacemos es ya meternos a la parte transaccional, a la parte e-commerce, a la parte de cobros, puntos de venta, tiendas virtuales y servicios que permitan incentivar el uso de las tecnologías de información como una herramienta de negocio. Para esto, bueno, las herramientas, las aplicaciones tienen el objetivo de elevar la competitividad, pero sobre todo el objetivo principal es que las micro y pequeñas empresas se puedan conectar con nuevas oportunidades de negocio, incrementar sus ventas a través del uso de las tecnologías de información. Esto, bueno, es importante mencionar que lo estamos lanzando en el marco del Día Internacional de la PYME, que es el 27 de junio, que por primera vez se celebra, ya la ONU le dio su día en las PYME, esto digo por la importancia que tienen en el sector económico y en nuestro país, bueno, de las 5 millones de unidades económicas que existen, 98 son mi PYME, generan el 80% de los empleos y más del 43% del PIB, entonces, pues es un segmento que con el uso de la tecnología de información, pues tenemos que hacer crecer, tenemos que hacer más productivos, más competitivos. ¿En qué consiste, en esencia, este directorio? Con la misma lógica del CIEM, ya nos metemos a la parte transaccional, que es las ofertas, el directorio geolocalizar negocios, que los negocios puedan comercializar y promover productos y servicios, todo desde una lógica de la geolocalización. Realmente aquí, nuestro principal motor es que no solo nos metamos a un tema de e-commerce transaccional, digital, con venta en línea, sino lo que queremos fomentar es el uso de la tecnología de información para la colocación de servicios y atraer más tráfico a los negocios locales. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues imaginemos que un ciudadano, un usuario, saca su teléfono, busca un restaurante, un ferretero en su teléfono, le geolocaliza a los que están a 200 metros a la redonda, dos kilómetros, y puede ir ampliando su rango de búsqueda. ¿Para qué? Para que una vez con lo encuentre, pues llegue caminando y encuentre el servicio que está a buscar. Esto complementando también lo que comentaba acertadamente hace unos minutos el ingeniero Picar, que es, pues ya ni siquiera es un tema de que salgamos a otros estados a buscar los productos y servicios que necesitamos, tanto de proveeduría como de venta, sino que lo hagamos, pues con el más cercano y el mejor calificado. Con esto también incentivamos a que se eleve la competitividad en términos de, igual que el Uber, ¿no? Son muy amables porque tienen cinco estrellitas. No, pues ya tienen que dar buen servicio porque les tenemos que dar como consumidores las cinco estrellitas. En función de que vayan teniendo sus estrellitas, se van posicionando mejor en esta plataforma. Entonces, esa es su idea. Ahora, derivado de la reforma fiscal, desde el punto de vista tecnológico, lo que vimos en este país es que se está consolidando la industria de tecnologías de información, ya que, pues no solo es un tema de recaudación, sino que es un tema de conectividad y de uso de tecnologías de información para cumplir con la ley de la reforma fiscal. ¿Esto qué implicación tiene? Que, bueno, ya necesitamos una conexión a internet de nuestro negocio y cuando menos la aplicación de facturación electrónica porque todos los negocios están obligados a dar nuestra factura en el momento que la pidamos. Entonces, ¿qué nos genera esta condición de la reforma fiscal? Que ya tenemos un mercado de personas físicas, micro, pequeños, emprendedores, que necesitan tener una conexión a internet y la aplicación en su establecimiento local. Y si ya tenemos este ecosistema conectado, consumiendo servicios, pues lo que sigue de manera natural es que se conecten a esta nueva economía digital para generar más ventas y para generar más oportunidades de negocio. Entonces, ahí me voy a pasar rápido a la plataforma para que se den una idea de cómo está ya en términos de herramienta tecnológica. Esta es la plataforma integral de la economía digital, el PIEF. Se lanza con estas seis aplicaciones que tienen que ver, que bueno, son aplicaciones administrativas, que es facturación, contabilidad y la nómina, desde muy enfocado al ágalo usted mismo, a la micro y pequeña empresa. Y tenemos el directorio comercial, catálogo de productos y blog, para ya también maximizar las ventajas y los beneficios que ofrece tanto el internet, las redes sociales, los dispositivos móviles a través de la geolocalización, con el fin de buscar mayor control, competitividad y ventas de los negocios. Tiene la conexión con el CIEM, ¿en qué sentido? Que bueno, toda esta estructura piramidal, cámara, promotor, establecimiento, se tiene en el CIEM también como una extensión de servicios del mismo CIEM para meternos ya en la parte transaccional que hoy en día nos ofrece el internet. Los videos promocionales de cada una de las aplicaciones y el directorio comercial geolocalizado. Este directorio comercial es un buscador que nos permite hacer búsquedas por industria, por sector, pero como les comentaba, destacando la parte transaccional. Cada uno de los establecimientos que se listan en esta plataforma tienen un perfil como si fuera una red social. Al final del día, esta es una red social de negocios, si queremos resumirlo de una manera simple. ¿Por qué? Porque lo que queremos incentivar es que el principal punto de venta de los establecimientos sea la misma red comercial y yo pueda seguir a los establecimientos y al momento que yo sigo un establecimiento puedo recibir ofertas, productos y servicios en mi pared de notificaciones para incluso pedir cotizaciones, enviar facturas. Todo el tema del quehacer desde la perspectiva de negocios lo podemos hacer en esta herramienta. Dentro de este perfil, todos los establecimientos obtienen una tienda virtual con lo que podrán promover y comercializar sus productos y servicios. Cada uno de ellos lo van a poder compartir en sus redes sociales para traer tráfico a su página web. Y también tenemos el tema de los blogs para que a través de comunicados o publicaciones nosotros podamos generar leads o ventas a nuestra página web. Todo este ecosistema de la red comercial parte de aplicaciones que están disponibles para los usuarios, micro y pequeños. Aquí en la parte pública cada una de las aplicaciones tiene su propia explicación, tienen videos de promoción, tiene los paquetes de servicio, que esto también es muy importante destacarlo. Lo que hicimos nosotros fue empaquetar todas estas aplicaciones y toda esta funcionalidad en paquetes de servicios con el fin de que con una oferta de valor que sea muy competitiva podamos resolver el tema fiscal, pero también darle presencia a los negocios en internet. Y la red comercial, aquí igual les voy a hacer un pequeño demo de la geolocalización. Nos ubicamos aquí en el Mario y lo que hacemos es conectarnos a la base de datos que hoy en día existen listados en la base de datos del Inegi. Lo que hacemos es a todos los establecimientos de esa base de datos ya les creamos un micrositio para que a través de ese micrositio ya los puedan contactar y ya puedan promover sus productos y servicios. Eso es de una manera muy simple. Ahora ya nada más para no abusar de su tiempo voy a hacer un ejemplo de cómo se ven las aplicaciones ya en la parte administrativa. Aquí obviamente destacar que como estamos enfocados al nicho del emprendedor, de la persona física conectiva empresarial, del micronegocio, lo que buscamos es con esa lógica de que ya no necesiten un ingeniero en sistemas, ya no necesiten contratar distintos servicios, uno que te haga la página web, otro que te haga la tienda virtual, que un contador, que un financiero. Todo esto nosotros lo empaquetamos con el fin de que de manera muy simple puedan publicar contenidos en internet, puedan hacer facturas, llevar su contabilidad. Aquí este es el ejemplo de la pared de notificaciones. También tenemos un monedero electrónico para poder hacer transacciones dentro de esta red comercial con puntos, como los chinos están haciendo hoy en día. Bueno nosotros tenemos aquí un monedero electrónico que lleva un historial de transacciones comerciales con intercambio de puntos para comprar productos y servicios. Este es un ejemplo de la pared de notificaciones donde vamos a recibir todos los leads, todas las oportunidades de negocio en una pared como una red social. Acá en la parte superior vemos el acceso a las aplicaciones. Estas son las aplicaciones que hoy en día están activadas, la facturación electrónica, por ejemplo. Aquí es un formulario donde básicamente la pyme solo tiene que llenar los campos y se va a hacer una factura. Todas las aplicaciones tienen un wizard o una ayuda que nos va diciendo paso a paso qué es lo que tenemos que hacer con el fin de que, pues digo, por experiencias de servicios que hemos tenido le batallan un poquito para hacer la primera factura, por ejemplo. Pero ya después nunca volvemos a saber de esos usuarios porque ya lo hacen ellos. Y bueno, este tipo de herramientas simplifican el uso de la tecnología. Y eso es lo que a lo largo del tiempo hemos identificado como la gran barrera. Lamentablemente los desarrolladores de sistemas son ingenieros como yo y se dedican a hacer sistemas. Nunca piensan en el consumidor, nunca piensan en el usuario y ahí es la principal barrera tecnológica. Porque, digo aquí, está mal que lo diga, pero luego hay herramientas incluso como las del SAT, que es uno que nos dedicamos a esto de la facturación y la contabilidad, no se entienden, es muy complicado. Bueno, nosotros ya nos estamos metiendo más a estudiar las tecnologías desde la perspectiva del usuario final, la perspectiva del consumidor, y estamos llegando a este tipo de soluciones que son muy sencillas y que están a disposición de los micro y pequeños emprendedores. Y bueno, con esa lógica de hágalo usted mismo, por ejemplo, este es un formulario que le tiene que llenar el establecimiento o el negocio, que aquí pueden subir sus fotos, pueden cambiar la portada, pueden hacer todo lo que quieran desde su dispositivo móvil, esto es bien importante. Ponen su geolocalización, ponen sus redes sociales, le dan guardar y felicidades, ya tienes tu página web en cinco minutos, que te tomó tres minutos. Una vez que ya tienes tu página web, lo que sigue es instalar un blog, lo único que tienes que hacer es darle click en el blog, y esto lo ejemplifico para que vean qué sencillo es. Le damos este lapicito aquí de edición y ya publicar contenidos en línea, ya nada más darle click a los textos, aquí le quitas, te sales de la edición y felicidades, acabas de publicar un contenido en internet tan fácil como si fuera una red social. Lo mismo para los productos, o sea, realmente no tienes que hacer nada más que tomarle una foto a tu producto, le pones la descripción, el precio, la das publicar y felicidad, ya estás vendiendo todo el back office tecnológico de la transacción, de la publicación en línea y de las herramientas de marketing digital para que lo promuevas en tus redes sociales, ya lo hace la plataforma integral de la economía digital que les estamos presentando. Y todo esto lo estamos haciendo precisamente con ese fin, que coincido 100% aquí ya, ni siquiera es un tema de que a ver si quieres subirte a la economía digital, o te subes, o te subes, porque en las economías digitalizadas ya más bien lo que está pasando es que están cerrando establecimientos físicos y todas las transacciones comerciales están yendo a la nube en internet. Entonces, bueno, si el 98% de nuestra economía está sostenida en el micro y pequeño negocio, pues démosle las herramientas para que sean competitivas, para que sean herramientas accesibles, no solo en precio, sino en funcionalidad, y que esto efectivamente en el mediano plazo ya no sea un tema de que se desaparezcan, sino que ya se suman al ring y que compitan con los grandotes que sí tuvieron el dinero en la bolsa para poder invertir en tecnologías de información. Esa es un poco la esencia de este ejercicio de la plataforma integral de economía digital. Y bueno, comentarles que esta nube de aplicaciones que estamos presentando es nuestra fase 1, que bueno, es importante mencionarles que está específicamente diseñado para que sean fases, para que eventualmente nosotros primero generemos una oferta de servicios, para después salir a buscar consumidores, que sería la demanda, y cerremos el ciclo de valor en donde en la misma plataforma tecnológica tenemos proveedores y consumidores de servicios que vamos a traer esta nueva economía digital a través de ofertas y condiciones que no van a encontrar en el mundo real, digamos, ¿no?, por lo que la tecnología nos permite de minimizar costos de producción, de distribución y de marketing. Y esa es un poco la visión de esta plataforma. Bueno, el evento de hoy, comentarles que esta plataforma ustedes ya la van a poder accesar en pied.mx, al igual que las cuentas que les vamos a hacer llegar del CIEM, les vamos a hacer llegar unas cuentas del PIEM, porque bueno, esta plataforma, toda esta estructura de acceso, tanto de CIEM como de PIEM, van a estar hermanadas en términos de servicio, para que tengamos, y con esto concluyo, bien claro, de que este tema del PIEM es una extensión transaccional de venta en línea, de e-commerce, del CIEM, en donde lo que nosotros, como cámaras, como confederaciones, lo que vamos a hacer es, digo, al final es una plataforma marca blanca, lo que vamos a hacer es ofrecerles estos servicios digitales a nuestros agremiados, a nuestros usuarios de cámaras, a nombre de la Cámara como una oferta de valor, además de los servicios que actualmente ahí ofrecen. Entonces, bueno, con esto concluyo, nada más diciendo que estamos bien convencidos de que las tecnologías de información son un gran diferenciador hoy en día, pero sobre todo que estos esfuerzos de economías digitales tienen que ser la suma de todos los actores que en este caso tenemos al gobierno federal, por un lado, impulsando y empujando, pero también nosotros desde la iniciativa privada tenemos que hacer nuestra labor para que todo embone en esa visión tecnológica que como país debemos de construir. Como ya sabemos esto, pues ya no es un tema de que si lo queremos hacer o no, es nuestra responsabilidad ponernos la camiseta y salir a promover los servicios digitales a las micro y pequeñas que eventualmente, obviamente, nos vamos a topar con esa barrera del desconocimiento de la brecha digital que hoy en día existe, pero como asociaciones, como cámaras, como organismos empresariales, debemos hacerles ver los beneficios en el inicio y ya que estén arriba, ellos se van a dar cuenta de que lo que les dijimos es real, que van a crecer sus ventas, que van a minimizar cuestiones de operación en términos de costos y que sobre todo van a estar conectados en una economía digital que es por el bien de todos. Y pues bueno, agradecerles su tiempo y si tienen alguna pregunta al respecto de la Plataforma Integral de Economía Digital, con mucho gusto la comentamos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Quién? Muchas gracias, felicidades, José Velasco, delegado de la Secretaría de Economía en el Estado de México. Quisiera saber si en los estados habrá una presentación similar para que con el apoyo de los SEDECOS puedan darle más difusión a este tratamiento. Bueno, al respecto les comento, hicimos una ronda de capacitaciones regionales con el apoyo de ustedes, las confederaciones, pero esto va a ser un ejercicio permanente, porque necesitamos promover, difundir el uso de estas herramientas tecnológicas y para eso, bueno, va a haber información en línea, pero también va a haber un acompañamiento de nuestra parte para seguir con estas capacitaciones y presentaciones presenciales con grupos de empresarios regionales. Sí, a nivel Estado. Bueno, ahí vamos a estar mucho en coordinación con las confederaciones, pero sí, esto a partir del día de hoy, tanto la plataforma de 100 digital como la plataforma integral de economía digital va a ser un trabajo permanente de difusión, de capacitación y de, pues bueno, a través de la tecnología y de la conexión con sus representantes estatales, regionales, poder masificar esta plataforma. ¿Es algo que puedes coordinar, Elsa? O sea, realmente el que necesita una presentación se comunica contigo y tú coordinas. De hecho, vamos a estar dándoles material en las delegaciones. En las delegaciones les vamos a estar dando material. Ya les dimos una primera capacitación, les vamos a estar dando capacitaciones permanentes porque necesitamos que nos ayuden a difundir y a explicar un poco y vamos a ir en colaboración con las cámaras locales para que todo sea un esfuerzo. Muchas gracias. ¿Alguien más de los medios o del público que quiera hacer alguna pregunta? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Omar. Con esto damos por terminado nuestro evento. Les agradecemos nuevamente a todos por su presencia durante todo el evento. Así que nos invitamos a que nos acompañen a un pequeño criterio que hemos hecho. Y bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Juan Carlos.